Tuvo que ser en prima vez 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 Sangre y limo Y al llanto de sus campanas Las mositas de Sevilla Con negra bata de cola Van rezando de puntilla Muere sin toro y sin tarde Tuvo Verónica en el aire Y en tu finca de Sevilla Siempre de ti enamoraba Te sorprende la ilutaba Sin clavele Ni mantilla